hola cómo están bienvenidos al canal en este vídeo vamos a reaccionar a lo que fue el desfile en pasarela o traje de baño del reino internacional del café 2024 daré mi opinión acerca de lo que considero fueron las mejores pasarelas en esta preliminar comencemos en la posición 18 tengo a la chica de francia me parece que en el escenario es una preciosura esta niña destaca aunque su pasarela no es una de las mejores se nota angelical en la posición 17 tengo a la chica de guatemala ella me proyecta frescura su pasarela es correcta en el puesto número 16 tengo ecuador creo que tiene que pulir un poquito más su pasarela pero la noto segura que piensan ustedes en la posición 15 tengo a brasil con ella tengo una contradicción yo esperaba un poquito más de explosividad en su pasarela pero la noté como que muy calmada muy serena no me desagrada pero la quería un poquito más exclusiva en el puesto 14 tengo a la chica del salvador creo que ella es un diamante en bruto tiene un cuerpazo se nota estilizada se nota elegante a ella deberían de prepararla un poquito más y enviarla a otro concurso internacional en la posición número 13 tengo a la chica de nicaragua me pareció que su pasarela es correcta aunque yo esperaba un poquito más de ella en el puesto número 12 tengo a canadá me parece que su pasarela es correcta es se nota segura tiene buena pisada mira hacia el público interactúa se nota que sabe modelar y en el puesto número 11 y para la sorpresa de muchos tengo a portugal portugal se maneja muy bien en pasarela se nota segura aunque debería trabajar un poquito más en su cuerpo pero a nivel de pasarela me parece muy bien portugal y en el puesto número 10 tengo a república dominicana ella en la primera parte tuvo un tropiezo con el pareo pero a nivel de lo que me estaba entregando nunca me pareció que bajo de nivel y en la posición número 9 tengo a la chica de españa lola martínez wilson me parece que es una chica muy fresca se nota reina su pasarela es correcta sin altibajos y en la posición número 8 tengo la chica de filipinas me parece que su pasarela es modo fiera se nota que sale a matar al estilo de catriona y en el puesto número 7 tengo a la chica de venezuela me parece que su pasarela es acorde tiene buena pisada mira la cámara aunque me desagrada un poquito su movimiento de cuello pero en términos generales lo hizo bien venezuela en la sexta posición tengo a panamá me parece muy dulce fresca jovial tiene carisma se nota cercana tiene muy bonita pasarela panamá y en la quinta posición tengo a bolivia bolivia salió a matar se le nota un cuerpo muy bonito se nota segurísima sabe lo que hace me da vueltas me da cabello me da elegancia en la cuarta posición tengo a méxico esta mujer es demasiado elegante muy bonita su pasarela debemos tener cuidado con méxico posiblemente puede coronarse y en el tercer puesto vemos a la imponente de cuba cuba se crece mucho en el escenario se nota reina de pieza cabeza una pasarela muy elegante buena pisada en la segunda posición tengo a la chica de polonia con polonia pasa que la experiencia no se improvisa es una chica que tiene mucho conocimiento en cuanto a reinados de belleza y se ve que no va a perder tiempo posiblemente otra de las ganadoras y la mejor pasarela en esta preliminar del reinado internacional del café para mí fue colombia colombia tiene un muy buen contoneo de caderas se nota fresca jovial carismática interactúa con las cámaras buena pisada y para mí ella fue la mejor pasarela y para ti cuáles fueron las mejores pasarelas déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte al canal